Ahora asistiremos al desmontaje mediante herramientas hidráulicas de un rodamiento oscilante de rodillos. El manguito de fijación y la bomba manual se conectan mediante un latiguillo especial FAG. Para el desmontaje se emplea una bomba manual FAG con la que se inyecta aceite en el manguito de fijación hasta que el rodamiento quede suelto. Atención, el montaje con interferencia se suelta de golpe. Para evitar daños personales es necesario asegurar el rodamiento mediante una tuerca para ejes.